El sacramento de la confesión es el sacramento de la misericordia del Señor. Jesús, nuestro divino Salvador, dijo a sus apóstoles, Aquellos a quienes ustedes perdonen los pecados, les quedarán perdonados. A quienes no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Dando pues su poder, su autoridad a sus obispos, a sus sacerdotes, de administrar este sacramento de la misericordia para con el pueblo de Dios, sabiendo el Señor como somos, y teniendo presente nuestras debilidades, elige a hombres, a seres humanos que entienden y conocen de debilidades humanas para ayudarnos en el proceso de santificación para que el pueblo no esté solo en este camino que amerita de una constante dirección espiritual, de un acompañamiento, y por supuesto, para que escuchemos en labios humanos, en una voz y en un lenguaje humano, pero viniendo en nombre del Señor, esas hermosas palabras que se nos dicen al momento de recibir la absolución. Yo te absuelvo de todos tus pecados, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Es en el nombre de Cristo que se administra este perdón. El sacerdote escuchará nuestra confesión sin regañarnos, sin cuestionarnos, sin juzgarnos. El sacerdote está para administrar la misericordia, y siempre que exista arrepentimiento sincero de los pecados, y exista el propósito de enmienda con respecto al pecado, es decir, el no querer volver a pecar, siempre esa misericordia estará allí para ti. El tiempo de cuaresma es el tiempo ideal, mis amados hermanos, para refugiarnos en la misericordia infinita del Señor, con la penitencia, con el ayuno, con la mortificación, con la oración, y por supuesto, acudiendo a este sacramento, donde se nos arrebata del pecado, y se renueva en nosotros la gracia que nos permite comulgar y hacernos uno con Cristo. Es hermoso el sacramento de la confesión, porque hago mi examen de conciencia, me doy cuenta de las faltas que he cometido, me llega el dolor y el arrepentimiento, porque...